Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver Y me muero por volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Gracias por ver el video.